responde si en el nombre de Jesús esto es pecado de el pecado de el que cometió ahora bien ese pecado que cometió fue antes de conocer a Cristo antes de conocer a Cristo esto es un demonio alto rango en este hombre tú tienes demonios, ahí correcto, ahí en este hombre y donde más, en la esposa, en los acreedores otra gente, tienes tú eres culpable de parte de la parte de la parte financiera, todo el negocio tienes que ver con eso lo puedes sustentar dentro de Jehová, aquí es la verdad tiene que ver con eso tienes algo que decir antes antes algo que decir ok bien, tú te quedas de último ahí, ok primero todos tus demonios que tienes tú todos tus demonios, ok no, antes esto me indico, vas a arreglar todas las cosas, ok y se van de ahí, se van de la vida de este hombre en nombre de Jesucristo tú te quedas de último ahí todos los demonios que están en este hombre en la esposa, familiares, amigos en el trabajo, en la empresa en los bancos todo lo que tengas tú, demonios ahí se van de este hombre para siempre en nombre de Jesucristo ¿qué demonios? tú te quedas de último ahí de ella que saben todo en nombre de Jesús nunca más vuelven a este hombre ni casa familiares, nadie tu merecido perdonado y el trabajo ya se acabó ¿está claro, demonios? ok, se van de este hombre en nombre de Jesús tú te quedas de último cuando se ha ido todo más vista, enseña con la cabeza enseñar, moviendo la que se desciende hacia abajo en sí enseñar de que se fueron todos en nombre de Jesús se van todos los demonios en tu reino fuera de ahí este hombre está libre ya fuera de ahí totalmente de la deuda financiera todo salud, todo en el nombre de Jesús mi señor sacan todo de ahí todos 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 de modo todos se fueron ya todos se fueron ya demonios todos los demonios se fueron ya en tu reino todos los demonios se fueron ya ¿estás tú solo ahí? en nombre de Jesús responde ¿te fueron todos los demonios ya? ¿tu reino? ¿quién está ahí? ¿te lo ves con otro demonio nuevo? en nombre de Jesús responde ¿eres otro demonio nuevo? ¿eres otro demonio nuevo? ¿si o no? en nombre de Jesús responde ¿eres otro demonio nuevo? ¿eres el mismo demonio que está hablando conmigo? ¿el mismo demonio que está ahorita hablando? en nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? en nombre de Jesús responde ¿el mismo demonio que está hablando ahorita hablando conmigo? en nombre de Jesús responde ¿sí o no? sí ok demonio ya los demás todos demonios se fueron ya obedecieron todos todas faltan se están yendo todos están yendo todas están ahí ¿todas el jefe de su demonio? ¿todas el jefe? ok ¿por qué nos han ido? tú trabajas por el pecado ¿correcto? de este hombre porque lo pusieron o lo pusieron ¿te enviaron? sí ¿o te enviaron? ¿hace cuánto? del vientre del vientre del vientre ok ¿teniéramos brujería? ¿fue brujería? no sé ok tú estás del vientre en la vida de este hombre en el vientre de la madre ¿correcto? sí te colocaron en el vientre de la madre en el vientre ok bien bien ahora bien este hombre cuando lo colocaron ahí era un estaba en el vientre de la madre él no pecó ¿correcto? él no pecó pecaron con los padres con la madre pecó sí bien esa es tu razón de estar ahí fue por los pecados de los padres ¿tu causa? no sé eso fue ahora bien la palabra de Dios dice que los hijos no son culpables de los pecados de los padres ¿tú conoces la palabra de Dios? tú conoces bien la palabra de Dios que los hijos no son culpables de los padres de la palabra de Dios Jesucristo en el club del Calvario tú lo hizo Jesús en el club del Calvario quiere decir que tú estabas contra este hombre contra este hombre este hombre no porque tú puedes estar en este hombre tienes que lo jalo porque ya Jesucristo lo pagó este hombre Jesús en el club del Calvario también lo hizo en el club del Calvario él llevó todas las maldiciones también de la persona y también de los antepasados tú tienes derecho legal estás en este hombre tú tienes derecho legal estás en este hombre y tienes que ser ojalos ¿está claro? ¿no está claro? ok parece que hicieron una brujería ¿no? un rezo que hicieron ahí explica 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 el hombre en la mente él no lo dice a mí le hicieron ¿qué? ¿una brujería? fue entregado el pertenece el pertenece ok él fue entregado a un santo no fue entregado a la maldición al fracaso a la derrota al sufrimiento ok él fue entregado a eso sí pero ¿quién no entregó? alguien hizo una maldición hizo un conjuro rezo ¿correcto? no, no, no lo sé ok hicieron un trabajo yo lo que voy a hacer el demonio es voy a cancelar tú sabes quién soy yo tú sabes quién está en mí voy a cancelar esa es ese rezo con juro la maldición que hicieron ahí no puedes no puedes ¿por qué no puedo? no tienes el poder este no me pertenece ¿tú sabes quién es Jesucristo? sí tú sabes lo que hizo en la cruz del Calvario sí pero no tiene el poder ¿Jesús no tiene el poder? este hombre ha creído en Jesús y no ha podido sacar ¿cómo? este hombre ha creído en Jesús y no ha podido sacar ok le entregó su vida a Jesús y no ha podido ¿este hombre le entregó la vida a Jesucristo? ¿este hombre es de Jesucristo? sí ok Jesucristo no ha podido no ha podido no ha podido cercano ¿quién no ha podido? él mismo no ha podido de hecho él no puede tú vas a recordar lo que hizo de suerte en el Calvario tú lo sabes muy bien tú conoces es de la Palabra de Dios ¿correcto? sí hasta mucho mejor que cristianos pastores que no estuviéramos la Palabra de Dios todos estamos sometidos a la Palabra de Dios todos todos ¿estamos de acuerdo? lo que diga lo que diga la Palabra de Dios eso es sí hasta el Antiguo Testamento sí el Nuevo Testamento está trastocado ¿cómo? el Nuevo Testamento está trastocado ok Jesús en la Cruz del Calvario él llevó todas las maldiciones todos los pecados el cruz de los pastos Jesús todo lo que lo hizo él hizo un pacto de sangre en la Cruz del Calvario con su sangre preciosa que fue santa el Cordero fue inmolado ahí el pacto de sangre de Jesucristo es un pacto que es eterno que es santo que es liberación es de bendición para todos aquellos que aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador ¿qué implica eso? que cualquier pacto que haya en su pacto anterior o posterior lo que sea ante el pacto de sangre de Jesús quedan totalmente destrozados de fecho enseguida porque el pacto de sangre de Jesús de superior a tus pactos este hombre va a ser de Jesucristo es lo que hubiera ciento por ciento del pacto de sangre de Jesús ¿qué quiere decir eso? que los pactos que están ustedes en este hombre por los antepasados mamá y esas cosas quedan totalmente anulados ante el pacto de sangre de Jesucristo tú lo sabes muy bien ¿qué hay de ese hecho? ¿ese era la causa? ¿cómo? Isabel ¿de Isabel? Isabel Isabel ¿cómo? la gran ramera correcto correcto ¿qué quiere decir? ¿tú qué quiere decir? ¿tú qué quiere decir? ok entonces el pacto que tú estabas ahí lo que yo llegan ustedes por el cual estaban en este hombre destruyéndolo ya no existe más porque te van a entregar la vida a Jesucristo tú lo sabes muy bien así que Isabel Isabel tiene derechos por la mamá tiene poder ok de hecho tiene poder pero ante el poder de Dios de Todopoderoso es nada tú sabes eso sí pero la mamá la entregó me entregó me entregó las rameras ¿a la iglesia católica? no ¿a cuál? a las brujas las rameras las prostitutas ok la mamá la mamá la entregó ¿se la entregó? la mamá la entregó a las rameras me entregó a las brujas el matriarcado